Las amigas royals pueden tener personalidades muy distintas pero hay cierto tema que comparten, nadie podría discutir en la actualidad que la reina Letizia es sin duda, un gran referente para la moda. Cualquier prenda que lleve a sus innumerables actos de representación oficial suponen una increíble visibilización para las firmas creadoras de los atuendos que escoge. Este es un fenómeno que también registran algunas de sus homónimas en otras casas reinantes como Kate Middleton y Máxima de Holanda cada vez que reaparecen en público y sorprenden con diseños middle o lucos. Desaparecen los stocks y las listas de espera para adquirir réplicas de lo que usan, se extiende por meses y por supuesto, es ganante. En este sentido, la reina Letizia sube en el ranking Gump el daño más frente a sus pares, ya que ha demostrado fidelidad ante el movimiento Made in Spain que apoya a los diseñadores emergentes, artesanos que practican técnicas tradicionales para el tratamiento de ciertos tejidos, y firmas pequeñas que buscan hacerse lugar entre las grandes marcas nacionales. En este sentido, aquellas en las que Fieger un modelo de negocio sostenible y el trabajo de las mujeres tenga valor, liderazgo y reconocimiento, son aquellas que definitivamente ocuparán su atención. Por su parte, la monarca neerlandesa, quien por cierto mantiene una gran relación de amistad con nuestra representante asturiana, también suele destacar por su gran estilo personal y que se separa del resto de otras royales. A diferencia de Mary de Dinamarca o la nueva princesa de Gales que prefieren siempre colores discretos, Maxima va a por todas y escoge tonos que reflejan su fresca y efervescente personalidad. Cuanto más brillantes sean sus vestidos, trajes y accesorios y complementos, tanto mejor. Nadie por ejemplo se atrevería a llevar por ejemplo, maxibroches en forma de insectos como la esposa del rey Guillermo. Le encantan y tiene una insólita colección con formas y tamaños variados pero en este último año, la reina Leticia parece seguirle los pasos y cada vez se atreve a salirse de su imagen convencional. ¿Qué podríamos decir por ejemplo, de su vestido en tono fucsia estilo cat-out de la firma Cairo que llevó con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y le dejaba presumir de sus tonificados abdominales y ni hablar de su mini vestido de Zara que lució en su noche de chicas durante su viaje a Palma de Mallorca? ¿Quién mejor que ella para dejar sentado que la moda es generosa y amplia para cualquier edad? Si juzgamos por la visión que en conjunto tienen ambas reinas, las posibilidades son infinitas para ellas y quien se atreva también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!